No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tienes a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta temora que hubiera nacido antes Y así yo no tendría esas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuánto más te querías? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tienes a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y hubiera sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Estas ganas de rogarte Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Y hubiera sido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y así yo no tendría esto Gracias.